diálogo urgente Gracias aquí de vuelta con el contenido de diálogo urgente ahora vamos a un diálogo urgente con temas muy urgentes y necesarios con Raimil Montaz, subsecretario de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana ya por el Montaz sabemos, todo nos indica que es de San Cristóbal para el mundo, saludos, buenos días, bienvenidos a usted Buenos días, muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa diálogo urgente y aquí estamos para hablar de los principales temas principalmente el nuestro que son los apagones, el sector eléctrico y como está el pueblo, como se siente el pueblo brindándole apagones Bueno pero explícame Antes de eso, usted desde la familia Montaz, del alcalde, no Sí, somos Montaz Sí, en San Cristóbal todos los Montaz ¿Cuál de ellos es tu padre, dime? No, mi madre Mi madre es Montaz Edmundo fue más directo Sí, mi madre es Montaz Ellos son tus tíos Son sus tíos El Temo Son mis amigos y mi familia Tiene el Temo que me debe el último libro, que no me lo han enviado Bueno, le voy a dar el recado Ok Ahora vamos con la pregunta de mi compañero Edmundo ¿Qué le iba a arrepender al inicio? Adelante compañero ¿Qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico? Vamos de lo, hay dos formas, metodología, el deductivo, el inductivo Entonces te pregunto, vamos de lo general a lo particular En sentido general, ¿qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico? Bueno, en sentido general, con el sector eléctrico solamente pasa una sola cosa Y es que el propio gobierno se ha encargado de destruirlo, en todos los sentidos Primero El propio gobierno Sí, el propio gobierno ¿Por qué digo esto? Esas son palabras mayores Ahí está una supuesta inversión que dentro del presupuesto del año 2023 Era de 2 mil millones de pesos No se ha invertido esa cantidad de dinero Entonces cuando usted al final de la jornada no invierte lo que usted presupuesta Y donde usted ve la falla, que se prevé que al final va a ser un problema Y un error grave de ellos Pues el culpable principal de todo este desastre, de todas estas tandas de apagones Es el presidente Digo el presidente porque tenemos tres años de fracaso en las gestiones administrativas de las EDES EDESUR, EDESTE y EDENORTE Donde en vez de bajar las pérdidas, lo que aumentan Pero EDESUR está trabajando entre las demás, es la que más está enfocada Sí, EDESUR está trabajando, gracias a nosotros, los técnicos que estuvimos ahí Y bajamos la pérdida de energía, casi menos un 20% Pero está trabajando porque no pueden cerrarla Ya eso es un desacredito internacional Entonces EDESUR ahora mismo, la pérdida desde un 21% está en un 32% En tres años de gobierno Y lo que cuesta bajar un por ciento de pérdida en este país Porque reducir pérdida no es fácil Pero los apagones, por ejemplo, la semana pasada En mi caso y en el de muchos que escuché Que un apagón, se nos habló de que salieron las unidades de Punta Catalina Sí, no salieron, o sea, ellos dijeron Dos unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina salen de servicio Las dos unidades Ahora bien, yo me pregunto y le pregunto al presidente del consejo Que es el señor Celso Marrancini, ¿verdad? ¿Cuántas unidades tiene Punta Catalina? Creo que son dos Por no decir salió la central termoeléctrica Punta Catalina Que eso es falta y producto de la incapacidad técnica Del abuso en exceso que le están metiendo de generación a esas dos unidades Que de hecho fue construida con una capacidad máxima El tope máximo de 750 megavatios Actualmente no está generando ni 340 megavatios por unidades O sea, si la dividimos entre las dos a unos 376 megavatios cada una, ¿verdad? Da unos 750, 752 megavatios Y al final lo que están generando son 320, 335 Pero es que la tienen, verdaderamente la tienen destruida Porque ellos quieren compensar la tanda de apagones En inyectarle más generación a las plantas Y ese no es el tema El tema es que están en deterioro las redes de media tensión O sea, la que distribuye la energía eléctrica a los hogares Que es desde alta tensión, media tensión y baja tensión Que es el conductor que usted utiliza para consumo propio ¿Y a qué yo le puedo atribuir esto? Al déficit de, a la mala administración de los administradores O sea, no se han hecho las inversiones en la parte de distribución No, no, por eso le dije que no se han hecho las inversiones necesarias En la parte de distribución Porque nosotros realmente tenemos un consumo máximo de 3.000, unos 3.500 megavatios diarios Pero el consumo nacional de nosotros tenemos más de ahí Porque tenemos una reserva de 2.000 y pico de megavatios ¿Por qué? Tenemos alrededor de 5.080 megavatios que se generan en este país O sea, unos 2.000 y pico de megavatios están por ahí rodando O sea, que el problema no es... A ver si entiendo, escúchame, es verdad que te interrumpa Tú me estás diciendo que el PLD hizo su trabajo en la parte de inyectar la generación adecuada Y ahora lo que tocaba era trabajar en la parte de distribución y transmisión Y no se ha hecho la inversión Eso es correcto No se ha hecho la inversión en la distribución y en la transmisión Porque yo recuerdo que con el gobierno de Danilo Medina Habían 30 megavatios de energía eólica y renovable En el 2020, Danilo Medina dejó 553 megavatios solamente en el área renovable Más los 752 megavatios que le inyectó Punta Catalina Eso significa que de 3.000 y pico que había de megavatios a nivel nacional Superamos casi los 4.900 megavatios Entonces, ahora mismo actual, el gobierno no ha invertido en nada Porque hasta ahora mismo en la actualidad tenemos unos 5.085 megavatios Si usted le suma de los 4.900 a los 5.085 Han invertido algunos 100 o 100 y algo de megavatios No más de ahí Entonces, se le atribuye a que hace falta invertir en el sector eléctrico Tanto en distribución Pero los recursos están Bueno, supuestamente están Porque ellos presupuestan 2.000 millones de pesos Para algo Pero ahora el del 2024 supera los 5.500 millones O sea, no pudimos agotar los 2.000 Y siguen deteriorando las edes Y presupuestamos 6.000 para el 2024 ¿En qué lo vamos a invertir? ¿Qué punto favorable vemos nosotros a través de ese anuncio que se hace? Donde se va a invertir esa cantidad de dinero Y si al final los clientes los que están con el grito al cielo Brindándole un exceso de apagones Brindándole un exceso de alta faturación No sé si a usted le llega la fatura eléctrica No, 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 están abusando Están abusando Bueno, ya ustedes desde ahí pueden deducir Y lo grande es el caso que yo estoy en la más mala de todas que de este Ay, esa es la más deteriorada realmente Mire, saliéndonos del sistema energético Saliéndonos de los apagones que persisten San Cristóbal ¿Cómo está en cuanto a inversión del gobierno? ¿Cómo están las obras prometidas? Las demandadas en San Cristóbal A la fecha Es algo difícil Pero también es real El gobierno ha anunciado Una cantidad de obras en San Cristóbal Y la que puede estar con mayor avance está quizá en un 20% Con mayor avance O sea, pero hay una o varias que se han iniciado Hasta ahora solamente vi una sola ¿Una sola? Una sola ¿Y cuando fue San Cristóbal cuántas obras prometió? Prometió acueducto, prometió... Bueno, disculpa Ellos sí hicieron una obra Que fue pintar la entrada de San Cristóbal Que estaba lista ya El pelé era de la holista Y la inauguraron Eso lo aplaudimos al presidente Abinadel Que invirtió 10 mil pesos de pintura Inauguró esa entrada Pero... No, pero eso me parece un sarcasmo De parte suya No, no Por lo menos hicieron algo Nosotros dejamos eso en un 90% Y hicieron algo Entonces, al final Lo que el pueblo requiere es Avance Realidades No mentiras No mentiras Un amigo periodista de Yaguate Se me olvida el nombre ahora Él hizo un pequeño video De las obras que el presidente prometió Y de las dos que han iniciado Digo dos porque hay una que estaba La debarataron La dejaron debaratada Y ya queda poco tiempo para terminarla Que es el... ¿Cómo poco tiempo? El play de fútbol De San Cristóbal Que está detrás de Loyola Eso la... El gobierno la debarata Y al final En seis meses No van a poder construir Lo que ellos debarataron Dime una cosa En materia de alianza ¿Qué va a pasar en San Cristóbal? El play de San Cristóbal De nueve distritos municipales Escogimos ocho De nueve Y de ocho municipios Por poco cogemos cinco Pero la ola La ola No el deterioro del PLD La ola de que el PLD Era un mal gobierno Pero te tenía servicio Veinticuatro horas de energía La ola de que el PLD Era corrupto Pero ahora vemos Ahora mismo actualmente El caso del Intran No estoy diciendo que es corrupto Pero hay un escándalo Que por algo tuvo su licencia Hay un movimiento Ola con Abinader Sí, bueno Quizá un ola Pero no de ola de agua Puede ser otra ola Entonces En términos de alianza En San Cristóbal El PLD Es difícil que haga alianza Entonces En ese sentido Le digo porque Y tan fuertes están Los candidatos del partido De la liberación Muy fuerte Muy fuerte A senaduría Alcalía Le voy a citar un ejemplo Cambita Garavito Un municipio Meramente PRMista Porque Peña Gómez Incluso Tiene Tiene La familia Tienen una casa Allá Hacían su vida política Mayormente allá En Cambita Y en Cambita Garavito Tenemos un candidato Alcalde Que se llama Isaiah Solano Él es El presidente De ADP En Cambita Que es una figura Muy conocida En el municipio Y que tiene ahora mismo Una alta valoración De más de un 50% Solo Sin ningún tipo De alianza La única alianza Que él ha hecho Es La labor social De Tanto Con Joveca Que muchas personas Presidentes Junta de Vecinos De Con Joveca Lo han apoyado Como Los deportistas O sea Unos sectores Que no son políticos Y que están mostrando Apoyo Hacia esa candidatura Porque es un hombre Responsable De pueblo Y serio Pero si nos vamos Al caso de la senaduría Demetrio Lluveres Fue un gerente De verdad Un gerente Para los pobres Un gerente Para el país Porque cada vez Que había un caso Que le competía Al gobierno Resolver La hidroeléctrica Estaba ahí Yo recuerdo Que hubo una crecida De un río allá Que es un río Muy conocido Y se llevó Unos 25 metros De calle Y más duró En que baje El agua del río Que la hidroeléctrica Construyera ese muro Y remozara esa calle O sea Ese es el candidato Senador Que tiene el pérdito De San Cristóbal Un candidato Sin ninguna cola Que le pisen Pero si vamos Al municipio de Cabecera Tenemos a Nelson Guillén Que fue el único alcalde Que transformó El casco urbano En San Cristóbal Y las periféricas También Digo el casco urbano Porque era la zona Más arrabalizada Que había Por el mercado Y algunas contaminaciones Que existían Él movió el mercado Trasladó el mercado A su punto debido Y la gente Se sintió bien Pero la ola Se lo llevó Así sucedió Con muchos alcaldes Diputados Senadores Pero ahora La ola Se lo va A volver A traer Pero a traer Para bien Mire y Abel Cómo está En San Cristóbal Abel Abel Muy local Santiago Pero El PLD Tuvo una jugada Estratégica Y lo escogió El año pasado En octubre Hizo un año Ya Para Que le representen Las elecciones Presidenciales Abel En San Cristóbal Lo conocen Lo 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 victorean Allá ¿Qué se dice De Abel? Sí Abel En San Cristóbal Se ha convertido En un sentimiento Digo un sentimiento Porque ya El PLD Es una Una tradición Generalizada El PLD Estaba Hace Uno Nueve meses Por encima De Abel En San Cristóbal Ahora Abel Compite con el PLD O sea El PLD Sacó un 58% Actualmente El PLD Está en más Un 60% En San Cristóbal Como provincia Y Abel Ronda los 55% Y 56% O sea Que no está mal Abel Con su propuesta De gobierno Con su referente Como alcalde Y las demás Instituciones públicas Que administró Pues Se ha centralizado En el corazón De cada uno De nosotros Los dominicanos Y creo que No será una sorpresa Que Abel Gane En primera vuelta La presidencia De la república Le debe mucho San Cristóbal Le debe mucho San Cristóbal Al PLD Porque Danilo Medina Que es el presidente Del PLD Anda cobrando Y cobra con votos A favor de Abel Para Mayo Demasiado Le debe San Cristóbal Al PLD Porque digo esto San Cristóbal Fue un centro De producción De jugo Y leche De los programas Sociales Que suplían Las escuelas En el sentido De que En un ejemplo En Ocoa Se producía la fresa San Cristóbal La procesaba A través de máquinas Luego se enviaba A Asua En Asua salían La leche Y los jugos Pero se hacía Un puente O sea La economía Se movía En diferentes sectores Del país Y con la producción De aguacates Danilo Medina Fue un juez Principal Y defensor De nosotros Porque soy parte De los productores De aguacates De República Dominicana Los productores De San Cristóbal Porque cada vez Que nosotros Teníamos un problema Ya sea con una plaga Con el deterioro De los caminos Ahí estaba Este gobierno Perdón Ahí estaban Los gobiernos Pasados El PLD Respondiendo A esa necesidad De los productores Agrícolas Entonces Y ahora ¿Cuál es el destino De los aguacateros? El destino De los aguacateros De cinco portadoras Pues puede ser Que existan dos Realmente funcionando Y le cito un caso Que es la exportación ¿Han masacrado La agropecuaria? No, la han desaparecido Porque masacrar Por lo menos Quedan Quedan Como es Rastros ¿Verdad? La mentir yo Ahora no queda nada El aguacate A veces tenemos que dejarlo Que se goten Para que le sirvan De bono a las matas Porque al final No compensa El costo Usted no está siendo Muy drástico No, no Bueno Le voy a hacer Le dije que le iba a citar Un caso La exportadora Tavares Una exportadora conocida Exporta papa Batata Aguacates Diferentes rubros Y en el tema aguacate Ellos semanal Le daban salida Desde cambita A 15 12 10 neveras de aguacate Una nevera de aguacate Coge 1300 Y 1500 cajas de aguacate Cada caja Máximo 24 unidades O sea Estamos hablando De 30 mil 36 mil aguacate Por nevera Y se exportaba 12 Y 15 Semanal Y ahora está exportando Dos Y a veces tres O hay falta de dinero O hay falta de apoyo Del gobierno Una de dos Y creo que de dinero No es Porque usted tampoco Va a poner su dinero En mano Del río bajando Eso es Eso es lo que explica El incremento De la importación Y la disminución De las exportaciones Correcto Eso es así Mire en el caso suyo Usted no Aspira A un cargo electivo ¿Usted a qué aspira? ¿Tiene funciones Partidarias? ¿Tiene funciones En este trabajo Que se está haciendo De cara a las elecciones Venideras? ¿Asignaciones? Eso es correcto Primero Tengo funciones Dentro de mi partido De que el trabajo Electoral sea exitoso En mi demarcación Donde me corresponde Donde el partido Me eligió Para que trabaje ahí Y segundo No tengo aspiraciones A ningún cargo electivo No Mis aspiraciones son A que como joven Y como un joven Que ha sido Maltratado por el gobierno Pues que se cambie Ese tipo Esa ruta Que lleva este país De destransformación ¿Y en qué sentido Usted como joven Ha sido maltratado Por el gobierno? Bueno No es que me den un golpe No es que Que me aprecen En un sentido Meramente político Sino que yo Como joven Para adquirir un empleo En una institución privada Tengo que tirar Por el suelo Mis títulos Porque no compensa Las ofertas Que hacen Pero que si voy a solicitar Como buen técnico Del sector eléctrico Un empleo al Estado Pues también Tengo que arrodillarme Ante los políticos Y decir que tengo Que pertenecer A ese partido Que está en el gobierno Entonces O sea Usted no está trabajando Bueno Me dedico Por lo menos A lo poco Que entra La producción De aguacate Porque tampoco Voy a poner Como le dije Mi tiempo En su área Usted no está trabajando A veces Hacemos algunos Proyecticos Pero son cositas sencillas Picoteíto Picoteíto Exacto Lo que le digo Que las empresas privadas No están compensando Ni el gasto De combustible De nosotros Los profesionales Y eso es parte También de un mercado Que podría El gobierno habilitar Para que El profesional Y el preparado Pues tenga Su recompensa De como Como profesional Que es Pero bien Verdaderamente En todo ese sentido Nosotros los dominicanos Estamos sufriendo De manera drástica Y decía Mi compañero Edmundo Que De la alianza Como que usted parece No sé Es como que no la quiere La alianza No Claro que sí Es que la alianza Todas las fuerzas juntas Son Imposibles de destruir Todas juntas Y ahora mismo Estamos Todas las fuerzas Políticas Mayoritarias De este país En una sola dirección Y es salir De este gobierno Un gobierno Que lo que Ha creado un caos Un disturbio Y en todos los lados Es así Cuando no es el tema De la frontera Vienen y lo tapan Con una inversión De turismo Que es muy excesiva Bueno que El ex ministro de economía Juan Ariel Jiménez Le respondió Al ministro de turismo No maquille la realidad Porque eso Pero y como Que no maquille la realidad Si organismos internacionales Inclusive reconocen A República Dominicana Y al ministro Al ministerio De turismo Por el avance De la recuperación La recuperación Es muy poco Aunque el avance Sea mucho En que sentido Se reconoce Pero fue de una plataforma Que dejó el gobierno Del partido De la liberación dominicana O sea El gobierno del PLD Se le ha dado Continuidad A eso Ahora bien Yo no puedo decir Que Si existe un tema De conflicto En la frontera Venir mañana A querer maquillar Y poner una sombra Del tema del turismo Donde ya eso Estaba hecho ahí Donde solamente Se le está dando Continuidad A algo que estaba Ahora bien Solucionemos problemas Vayamos por party Bueno creo que Hoy lunes Hay una protesta También con los comerciantes De la región norte Del Cibajo Entonces No soy yo que lo digo Es la realidad Que dicen los medios Lo que Ay mil gracias Bueno Gracias a ustedes El vino medio tímido Pero Él se sentó tranquilito Porro En torpedos Gracias a Raimil Montaz Por haber estado Con nosotros Miembro del partido De la liberación Dominicana Con sus asignaciones De cara a los procesos Electorales venideros Y es subsecretario De energía y minas Del partido morado A ustedes también Las gracias por su sintonía Mañana con el compromiso De siempre Dialogo urgente A través de EN Televisión Feliz resto del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!